Hola amigos y amigas, soy yo, el Real Locomaniac, y hoy día voy a hacer mi primer review en español. Yo voy a jugar Chucky Egg en el Spectrum. Esto es un juego mío favorito de todo el mundo, me gusta este juego tan fantástico. Perdóname si el español mío no es tan bueno, pero no hablo alto español yo. Yo hablo español porque mi familia son de Sudamerica, entonces yo aprendí un poco español cuando hablo con ellos. Siempre yo hago estos videos en inglés, y esta es mi primera vez que voy a hacerlo en español. Este juego que estoy jugando es un juego que me gusta tanto, es uno de los juegos favoritos de todo el mundo este juego. Ok, tú usas ese hombre ahí que se llama Hen House Harry, y todo lo que tienes que hacer es colectar esos huevos. Y que esos patos, no sé, si son patos o pollo, te tratan de matar, entonces tienes que no morirte. No sé cómo se dice. Ok. Al principio este juego es fácil, y después tienes que llegar hasta el level 4 o 5, se pone más difícil. Y después, por eso cuando llegas al level, no sé, como 10 o 12, se repite la cuestión otra vez, y sale ese pato grande a perseguirte. Se parece al juego que es fácil, pero no es fácil, es difícil la cuestión. Pero es tan adictivo, no sé, no sé si es adictivo el juego. No sé. Ok, las funciones que ya deciste, ¿y por qué estoy haciendo este review en español? Porque siempre hago todas las reviews mías en inglés. Ok, hoy día está un poco aburrido, mi esposa salió a trabajar, yo tengo el día libre. Entonces, yo estoy en la casa, no puedo salir de la casa hoy día porque mi esposa pidió algo de eBay. Entonces, yo tengo que esperar que llegue el postman, el cartero. Entonces, yo tengo que estar aquí todo el día, esperando hasta que llegue. Entonces, estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo en algunos videos, lo voy a poner en YouTube. Entonces, hoy día pensé, voy a tratar de hacer algo un poco diferente. Y me gusta tanto este juego, entonces pensé, ok, voy a jugar este juego y lo voy a hacer en español. Y por eso lo hice. Ok. Ok, ahí tengo los puntos, eso. Tengo 9,710. Uno de mi amigo, que se llama Toxitox, también está en YouTube. El score de él era fantástico y nunca lo pude ganarle el score de Toxitox, porque era tan grande el score. Y chatee, 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 chatee en núcleo por el canal. Este juego también salió en el BBC Electron. La primera vez que jugué este juego yo era en el BBC Electron, porque mi hermano tenía este juego en el BBC Electron. Y después, la segunda vez que lo jugué era en la casa de mi primo, que él lo tenía en el Commodore 64. Y hablando del Commodore 64, yo tengo un video que siempre hago yo, todos los tiempos, que se llama 8-Bit Wars. Cuando comparan los juegos en el Spectrum, el Amstrad y el Commodore 64. Y yo, para el otro mes, el mes de diciembre, voy a hacer, todos los videos van a hacer 8-Bit Wars. Y yo creo también que voy a jugar este juego en el 8-Bit Wars. El 8-Bit Wars es lo favorito que me gusta hacer, porque es tan bueno. Cuando puedo comparar los juegos de Spectrum y el Amstrad y el Commodore 64. Ok, aquí estoy en level 5, yo en level 5, y se pone más difícil la opción. Ok, cuando voy... Ah, shit, mierda. Ah, me olvidé de contarte también. En... Yo también tengo un site que se llama The One Hour Monthly Podcast Show. Pero... El site nuevo, lo voy a ponerlo en enero, el primer de enero, o sea, el año nuevo. Tengo un site nuevo, entonces se puede poner video. Ustedes también pueden poner reviews. Pueden poner... Pueden poner altas cuestiones. El site que tengo ahora no me gusta tanto, porque... Es tan simple la opción, yo estoy usando un programa que se llama WordPress, y el programa nuevo que voy a usar, va a ser mucho mejor que WordPress. Entonces, el primer de diciembre, voy a usar el site nuevo. Y también en el site tenemos reviews de películas, tenemos reviews de libros. Entonces, también tenemos un forum, entonces, si querí, meterte en el forum, meterte en el forum. Perdóname a través de mi español, mi no es tan bueno, pero... Necesito algo práctico, eso creo yo. Ok, me caigo un huevo más. Y hoy día, también voy a poner más video, voy a poner un video que se llama Catacast, en el Commodore 64. Catacast era un clon del, como de R-Type, era lo hecho, el resto de... Ah, shit, mierda. Catacast era un juego hecho para Rainbow Arts, por eso, en el otro video, hablo un poco más. ¿Y qué otro video? Oh, es verdad, hoy día también voy a poner un video que se llama Volcano Island Dizzy. Entonces, voy a poner tres videos hoy día en YouTube. Y por la próxima semana, voy a poner un 8-Bit Walls, o alguno video de 8-Bit Walls. Ok, shit. Voy a poner un video, un handheld, un handheld, sorry. ¿Lo puede ser o no? Ahí voy a ver. Oh, shit. No, 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 lo canso ahí. ¡Oh, no! No, no lo pude ser. ¿Estoy bien o no? Oh, no, me quiero una vida más. Me hice, esto va a ser me hice una vida. Y tengo que cortar todos esos huevos. ¿Cómo que va a soltar eso? ¿Cómo que va a soltar eso? ¿Discarda ahí? No, que lo hice. Yo creo que esto va a ser mi último video en español, pero lo quise tratar. Yo me pongo, no sé, cuando hablo español, me pongo nervioso cuando hablo inglés, pero hablar y hablar y hablar y nunca me callo. Me quedo callado, entonces, necesitan practicar. Ok. Hasta otra vez, amigos y amigas. Hasta luego.